¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar yo quiero que vayas por tus papás Sí, en serio, tu mamá o tu papá Te espero, aquí estoy Ve Ya ¡Sus hijos son una mierda! ¡Bueno, a ver, qué mal plan eres! ¡Nunca me contestas! Es que ya eres muy comercial, güey ¿Por qué no me mandas saludos? ¡Qué bueno estás en persona, güereber! Bueno, eso le pagué a alguien para comer Todos y cada uno de esos comentarios los tengo que aguantar día a día Y todo por su cu... Bueno, no su culpa, pero sí de un condón roto Pero al final siguen siendo sus hijos Oye, mamá ¿Qué pasó, Daniel? Es que tengo que ir a casa de Rodrigo ¿Y a qué vas? Es un trabajo de equipo, mamá Señor, señora ¿Sí sabe lo que son los trabajos de equipo en estos tiempos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! erstamente E r Olga Exacto Casi se cae No, ¿sabes quién? El de Mariano El de la Academia El de la Generación de Oro Al minuto cero Salim Salim el que ganó Quise ser millonario ¡Ah! ¡El presente! El de Pelayo sube ¡Ándale! ¡No mames, güey! Fernando Juárez, el de los amigos de la provincia con Chabelo. Yo pensé que ibas a decir Fernando, pero el del juego de la OCA, güey. ¡Cincuenta mil pesetas! Oye, ¿qué? ¿Quién es? Es un güey que me cae mal. Lo corté y ya lo maté, güey. Me voy a ir metiendo. Una, dos, tres. Eso es trabajo en equipo. Son una jalada todos los trabajos en equipo. ¿Para qué nos hacemos tontos si los trabajos en equipo solamente uno trabaja? Oye, papá. ¿Qué pasó, mija? ¿Puedo ir a la fiesta de Cintia? No, hombre, no, no. Usted no va a ir a ninguna parte. Además, no sé ni quién va a ir a esa fiesta. Ay, papá, pero... Pero van a ir puras niñas. Puras niñas, pero... Pero puras niñas con una verja. A veces, casi siempre, las mujeres dicen eso para poder salir. ¡Mija! ¡Estás saliendo en la tela, mija! ¡Ven! ¡Hé, todos, bienvenidos a Vuelta en el Sable Coil. ¡Sí! ¡Sos aquí en la fiesta de París! ¡Fuera! 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 Ven hija de la chinga Más de la mitad de las personas que han visto mis videos Nacieron gracias a una de esas fiestas donde van puras niñas Así que si tu hija te dice que va a ir a una fiesta de puras niñas Pues dale un condón, un cinturón de castidad Mija, ven mija Bye daddy Ven, a ver, te voy a cargar, vale Una, dos, tres Ya mija, mira Te voy a hablar del coito Lo que pasa es que cuando uno Si tu hija pesa más que un garrafón o que un perro Entonces ya es cancha reglamentaria Aguas A ver, sóplame No, 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 sóplame bien Papá, papá Hijos Andabas tomando, ¿verdad? Pero papá Pero nada, es que que no entiendes que si te metes esas sustancias Te puede dar cirrosis O puedes tener una congestión alcohólica Que no tienes conciencia de eso Papá, pero tú también tomas Cállate Soy tu papá y te aguantas Ah Si tus hijos hacen lo que tú Como fumar o alcoholizarse ¿De qué te molestas? Sabes que no tienes la autoridad moral Para prohibirles una conducta Que tú también haces Hija, es que yo no fui a una escuela Para aprender a ser mamá Ser papá o ser mamá No es un argumento válido Para tener la razón siempre Estar en contacto Y platicar con tus hijos Siempre es bueno Hija, yo sé que no hemos platicado mucho Y que además nos hemos distanciado Sí, lo sé Te quiero mucho Y me importas demasiado Wow Y quiero ser tu mamá Pero más que nada Tu mejor amiga Wow Muchas gracias mamá Salir juntas Que me acompañes al trabajo Es más Yo te puedo llevar a todas las fiestas Que me digas Bien Muy bien Y para que veas mi compromiso Hice algo que te va a encantar Mi propio perfil de Facebook Mi amor Hasta está llorando de la emoción Hija Señor, señora Por favor No abran su Facebook Eso es del diablo Hagan de cuenta que Bueno Se castiga en el cielo Nada te creas Pero por favor No lo hagan Contesta Bueno ¿Dónde estás? Ay Papá Ya Ya andaba dormido Papá ¿Cómo? Sí Ya estoy Estaba dormido Ya estoy en la casa de Juan Papá Perdóname Perdóname hijo Descansa Sí papá Pensé que andabas en una fiesta Descansa Adiós Ok papá Buenas noches Se la creyó todo el culero ¡Aprende la música! Si tu hijo no te ha aplicado esa No es tu hijo Papá Dinos la verdad hijo No 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 Dime la verdad Dime Ya papá No No le voy a decir nada ¿Cómo no? Ahorita vas a hablar Está bien Otra vez Habla Ándale Te habla tu madre hijo Ándale Dile Me la pasé muy bien Bailé mucho Y fue la chava que me gusta Ah Bueno Ahorita preparo la cena hijo Ahorita te hablo ¿Sí? Sí mamá Cámbiate la playera Ándale Sí papá Ahorita voy mamá Cambio de playera Por favor Si tus hijos no te quieren decir las cosas No los tortures Ni les insistas Playeras Playeras Voy a ver tu morro 150 150 La chica Hay chica Mediana y grande También hay me gusta Peluche en el estuche ¿Y se pueden tomar fotos contigo cuando te vean? No Porque estoy trabajando Uy que Uy no mami No es que me subió No mames No mames Ni figuras wey Ya estás de maón No mames Mal de seras chido wey ¿Qué pasó? Oye mamá ¿Me puedes dar 300 pesos? ¿Qué? ¿Para qué? Sí mamá Es que es para un libro de la escuela Mamá ¿Me das 500 pesos para un libro? Ok Nada más porque es para la escuela Mamá ¿Me das 7553 pesos? Oye ya no mames Ya no te voy a dar nada Llevas dos semanas pidiéndome diario para un libro Ay mamá ¿Ni para un gel? Que no Peña Nieto Tus hijos se exprimen Y hay que aceptarlo Nunca vas a saber cuando es verdad o cuando es mentira Las calificaciones Y tu boleta de calificaciones La No 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 Dijeron que no Que o sea no le iban a dar mensual Sino bimestral Para que fuera así como Para ahorrarse costos ¿Sabes? La escuela Y la boleta de calificaciones ¿Qué? La La Ah la boleta La boleta Entendí receta de calificaciones No No manches No manches La boleta Ah la boleta La La bol No 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 El problemón que se armó papá No 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 Y la iban a Bimestral Dijeron no Semestral Porque Que Que hubo un problema Y un fraude No Muy mal A ver cabrón Dame la boleta ya Aquí Bueno Esta Me la dieron Medio rota Pero Aquí está A ver Pues Te la entregaron Hace seis meses Y solo aprobaste Dos materias Uy no Y fui de los mejores No Los dos salieron bien mal Es que eso mal ¿Me quieres ver la cara de tonto o qué? Papá Pero es que Yo no voy a una escuela A aprender a ser un buen hijo Es que Ah verdad ¿Qué se siente? Güell Pásame la pasta La pasta de dientes La pasta de dientes Pásamela Pues aquí está güey Qué asco Es para que no se den cuenta Mis papás Güey Del Del ¿Qué? ¿Fumaste o qué? Eh No No Apenas voy a fumar Güey No me la cabe No mames Me niego Mis papás Agradezcan que muchos hijos Son bastante torpes ¡Mamá salí en el periódico! En Google México La tercera palabra más buscada Fue Whatever tomorrow Y en crecimiento de entretenimiento La segunda palabra más buscada Fue Escorpión dorado ¡Pelucho no lo escuché! Llegamos a 3 millones de likes En Facebook No mames Tercer lugar en búsquedas de Google México Más de 300 videos 3 millones de likes Resucité al tercer ¡Ah te creas! Pero por todo eso Muchas pinches gracias Señor, señora Disculpe por el vocabulario usado en este videoblog Así hablan los jóvenes nacos O sea Los corrientes Algunos de sus hijos Así hablan Disculpe Pero No me excedí Sus hijos les explicaron que Digo más groserías por lo general Pero Este fue un vlog para papás Y muchas gracias por estar aquí el día de hoy Y por si no sabían Nosotros Que todos mis compañeros Y un servidor Cuando quiera Mi marca Y así Me hicimos un café Vamos al VIP Y nosotros hacemos shows Y todo lo que pasa en esos shows Está en la página de Wherevertumorro.mx Como tal El show No lo van a encontrar Pero si van a encontrar Las cosas que nos han sucedido Ahí en León En Tepic En Guadalajara ¿No? Unas cosas ¡Ay! Bastante feas ¿No? Pero otras Bastante gratas Así que Chequenlo en Wherevertumorro.mx Espero que se hayan divertido Y si tienen internet No habrán Facebook Por favor Pero Ahí también nos vemos Vamos a estar Dentro de uno De los grandes torneos ¿Eh? No ser unos perdedores Olvidados Malolientes Gordos Divorciados ¿Eh? Y pinche casada Pero hay que seguir entrenando Para ser mejores ¿No? Y entrar al torneo De los 12 grandes Por eso he decidido Llevarlos A un partido de nivel A un partido Donde esté El Deportivo Catarina Guoooo Guaaaa ¡Donde? ¿Por qué? ¿Por qué? El núm Exacto El núm Güey Ese güey También es muy bueno Exacto Ahí los voy a llevar Oiga profe Ya acabo